¡Vamos amigos! ¡Eso! Vamos con el equipo, vean ustedes que hermoso lugar, de veras, no tenemos nada que envidiarle a otro país, vamos Luis, una pequeña caricia del suelo que lleva Luisito porque tuvo un resbaloncito, gracias a Dios solo fue una caricia leve, no fue nada grave, gracias a Dios. Seguimos con más acá, en nuestro recorrido de hoy, somos los amantes del pedal, eso eso ¡Vamos vamos vamos vamos! ¡Eso, eso eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y creo que es bueno, al final del colapso de hoy, y voy a disfrutar de los dos pasajes. Y voy a disfrutar de los dos pasajes, y voy a disfrutar de los dos pasajes. Es que cuando llega a la casa, la conecta, y ya carga la batería. ¿Cómo es esa eléctrica? Es la batería. ¿Qué tal la ruta, Moises? ¿Te gustó? Es muy corta, pero... Pensando en mañana para los que vayamos. El otro sábado ya la vamos a hacer... Ya la vamos a enlazar con otra, para que quede un solo tirón. Ya agarramos para arriba. Hoy ya sabes como nos gusta a nosotros la ruta. Tienen todavía más compañeros. ¿Qué pasó, Javier? Ahí viene... Christopher. Vamos acá en la entrada de Rotaruleu. Viene Christopher ya con todo. Eso, eso, eso. Bien. Muy dura la ruta de hoy, vamos. Te cansaste, me imagino. Disculpado por exigirte tanto, pero... Ni modo, así es el deporte. La próxima te vamos a llevar algo más... Más livianito, ah. Mis urbanos por hoy, pero... Sí, sí, porque... Hoy sí nos pelamos con vos, pero... Llevamos más invitados. Ahí viene. Esta es la entrada a Rotaruleu, Boulevard Centenario. ¿Centenario? ¿Cómo se llama Boulevard Centenario? ¿Cómo se llama Boulevard Centenario? Hola, señor. Hola, señor. Muy buenas, amigos. Ahí vienen los demás compañeros. Vamos. Finalizando el paseo de hoy, sábado. Bien hecho. Vamos, Soli, vamos, Soli. Ya no va. Se quedaron unos en su casa. Los de San Carlos de una vez se quedaron en su casa. Ya no llegaron hasta acá. Allá se despidieron en las subidas. Ahí están. Ahí estamos los que... Los que somos de REU. Bien hecho, muchachos. Bien hecho, bien hecho. Cuidado. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ya hermosa. O sea, се perさoration, Y a la próxima. .